Cuando yo tenía la edad de siete años, yo quería hacer yugos. Pero mi papá no me dejaba porque ella estaba muy pequeñito para coger un cuchillo y todo. Pero entonces mi mamá me dijo que podía pintarle algunos yugos. Y lo pinté y llegó mi papá y me dice, te quedó como, qué feo le quedó ese yugo, quiche. Porque a mí me decían quiche, no me decían cigifredo. Me dice, qué feo le quedó ese yugo. Dice, ni parecido a los que pinta su mamá, no, no. Entonces yo intenté pintar un segundo yugo. Ya el segundo me quedó un poquito mejor. A la edad de once, doce, trece, doce años, yo pasé pintando los yugos. Pintaba dos por día. Cuando yo tenía 18 años, le dije a mi papá que yo quería hacer un yugo grande ya. Un yugo de los que él hacía para bueyes. Y llegó mi papá y me dice, ese yugo no sirve para nada. Y le digo, pero por qué, me dice, porque lo echó a perder, ¿no? Entonces dice, voy a medirlo para que vea. Y me dice, ve aquí. Y me señaló varias partes del yugo y estaba echado a perder. Entonces le digo, ya perdí el trabajo, papá. Y me dice, no, no se preocupe. Y dice, para aprender hay que echar a perder algo. Y dice, no se preocupe. Hasta como a la edad de veintiocho años que yo tenía, ya me dice un día, mi papá llegó y vio uno de los yugos que yo tenía y me dice, me dice, ¿qué yugo para quedarle lindo este? Dice, ya usted me superó a mí. Le digo, ¿por qué, papá? Y me dice, este yugo está mejor que los que yo hago ya. Dice, usted se hizo ya un maestro. En la década de los sesenta disminuyó la venta de yugos porque empezaron a traer carros por toda la zona esta de aquí, de Los Santos, San Cristóbal, toda esta zona de aquí. Si no fue hasta la década de los ochenta, en los ochenta volvió de nuevo, se incrementó la venta de yugos demasiado porque empezaron a haber desfiles y entonces empezaron ya a comprar bueyes y a encargarme yugos y de los ochenta para acá fue como en el inicio. Tengo que agradecerle mucho a Dios que me dio ese don, esa virtud de hacer el yugo y de pintarlo. Hago las dos cosas que no he visto ninguna otra persona que haga el trabajo porque es que son dos cosas totalmente diferentes, pero imagínese que el yugo se necesita una herramienta, cuchillo, suela, rasqueta, en cambio pintar el yugo se necesitan pinceles que nada tiene que ver con la herramienta que se utiliza haciendo el yugo. Por la edad mía yo siento que es necesario que la tradición continúe, entonces que se conserve la tradición de mantener el oficio este de hacer los yugos, entonces mi hijo Dagoberto, siempre decimos Dago, ya él está aprendiendo a hacer los yugos y está haciéndolos, igual a mí al estar haciendo los primeros años, él se siente un poquito que le falta, pero ya yo voy y se los reviso, le saco algunos detallitos ahí y ya le están quedando bonitos. Mi hija Ligia también, ella tiene mucha habilidad para la pintura, ella le traen carretas, yugos, los yugos que ya son viejos de pintados, ella los pinta, las carretas y todo, tiene una gran habilidad para pintar también. Hay veces que me regalan un árbol para que haga, lo utilice yo en yugo, si es un árbol que está en pleno desarrollo, con una que hace mucha sombra y todo eso, yo no lo corto, yo soy, me gusta mucho conservar la naturaleza, y entonces yo aprovecho los árboles que ya están secos. Me siento muy tranquilo, me siento muy feliz de ver que la tradición esa del bollero costarricense se mantiene y que yo he contribuido pues en parte a que se mantenga la tradición y me siento muy feliz.